Para acoger a más ancianos en situación de abandono económico y moral, la beneficencia pública requiere de un presupuesto de 70.000 soles. En la actualidad, el hogar geriátrico atiende a 32 adultos mayores. Sin embargo, la directora de Desarrollo Social mencionó que el centro puede albergar hasta 70 ancianos. Por cada uno es 1.800, 2.000 soles que gastamos por cada uno de los abuelitos, que es en alimentación, salud, vestido y también todos los servicios que se brinda acá. Elvira Gallegos señaló que 27 ancianos fueron vacunados contra la gripe estacionaria, a fin de evitar complicaciones con el brote de influenza AH1N1. Ninguno, ninguno, a Dios, porque acá todos los días les estamos dando también sus vitaminas C, sus redoxones, para que no puedan contraer la gripe que está actualmente. La directora del centro refirió que la infraestructura del hogar requiere mantenimiento. Gallegos señaló que a través de un convenio firmado con el gobierno regional, pronto se construirá el comedor social y servicio funerario de la beneficencia en el cementerio general, con un presupuesto de 5 millones de soles. Nos faltan ambientes, por ejemplo, para recreación, lo que es el área de fisioterapia, tener una mejor sala para ellos de recreación, medicina, pañales que utilizan, tenemos 11 abuelitos que utilizan pañales, no es un gasto fuerte que realizamos mensualmente. Como apoyo humanitario a la institución benéfica, el municipio provincial hizo la entrega de 5 muletas, 5 andadores y 5 portabaños para los ancianos del hogar geriátrico.